Estos vídeos me hacen sufrir un poco, porque tengo que rebuscar ahí y dejar de lado cosas que me gustan para sacar lo mejor de lo mejor. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo soy Alma y hoy no hay café porque esto es un vídeo express de mis 5 favoritos de Essence. Me lo habéis pedido en los comentarios, teníais muchas ganas de ver esta marca y la verdad es que es una marca de la que he probado bastantes cosas y muchas de ellas me han gustado, así que ha sido un poco complicado elegir, pero bueno, os traigo mis 5 favoritos. Vamos a ir. Los lápices de labios Long Lasting de Essence son geniales. Este que os estoy enseñando es el tono 10, Berry on my mind, pero tengo un montón. Cuestan 1,80€ o algo por el estilo y podéis usarlos como labial, o sea, no hace falta que os apliquéis algo más encima porque tienen un pigmento muy bueno, cubren muy bien el labio y al tener la punta tan finita podéis dibujar con mucha precisión y eso me gusta. Además, no son de madera, son retráctiles, así que son muy fáciles de usar, no tenéis que llevar, sacapuntas con vosotros si os vais de viaje y son bastante cremosos. Los Make Me Brow son geniales. Yo tengo dos tonos, pero normalmente suelo usar el más oscuro y es un gel que sirve para que peinéis vuestras cejas y a mí me da la sensación como que tiene fibritas que lo que hacen es aportar un poco más de volumen a parte de fijarla, aguanta muy bien a lo largo de la hora y os deja un resultado como muy profesional para el precio que tiene. A mí me gusta un montón, aunque ahora mismo con el microblading pues no lo estoy usando, pero lo he usado durante años y son muy buenas. Máscara de pestañas de Essence, no os quiero recomendar esta, pero es que es la que os quiero recomendar, no la tengo aquí. Se me gastó y todavía no la he repuesto, pero es la morada, la Volume Curl and Haul o algo así se llama, pero bueno, os dejo una foto también en pantalla. Esta que os estoy enseñando es la All Eyes on Me, que está bastante bien, pero la otra me da la sensación de que curva mejor las pestañas, así que os recomiendo más la otra, aunque esta está muy bien. No lo he dejado mucho en pantalla porque da un poco de asquete, porque está el pobre tan sobao ya. Es un lápiz waterproof, de este os he hablado en el 80% de mis vídeos, creo yo. Es en el tono Silky New y lo uso en la línea de agua, aguanta muy bien a lo largo de la hora y el color que tiene hace que mi ojo se vea más grande, así que me encanta y es súper barato. Y por último, os recomiendo, los labiales de Essence en general son todos muy buenos, pero os traigo mi favorito de todos los que he probado. Es el tono 05 Cool Nude, no sé si este sigue estando disponible o no, por eso os digo que podéis coger cualquiera de los labiales de Essence, son geniales. Los tonos preciosos, los mates no resecan el labio, son muy buenos, de verdad. Y este es como mi nude para ir a todas partes, me encanta, no falla. Como veis tiene un subtono frío, es un nude que tiene un poquito de rosa en él, pero con subtono frío, un poco, a lo mejor es más lila, no sé. Pero me, me, me encanta. Si lo encontráis, comprarlo. Yo si lo vuelvo a encontrar en tienda voy a comprarme otro porque no quiero que se me gaste. Y esto ha sido todo, ha sido un vídeo así, express. Me encanta que aunque sea un vídeo express podamos vernos también los domingos, eso está muy guay. Decidme en los comentarios otra marca que queráis ver, yo la preparo si la he probado y tengo cosas suficientes para enseñaros, porque tampoco sería cuestión de si he probado cinco productos de una marca, traerlos los cinco, porque... ¿no? Nos vemos dentro de muy poquito, sí, con un café. Y hasta entonces, un besazo enorme. En estos vídeos no hay tomas falsas, son muy cortos.